Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Géminis en diciembre de 2017. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Géminis en diciembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Géminis en diciembre de 2017? Ahí está. ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Géminis en diciembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Géminis en diciembre de 2017? A ver las Géminis en diciembre de 2017. A ver las Géminis en diciembre de 2017. A ver las Géminis en diciembre de 2017. ¿Qué onda? ¡Jo! ¡5 de oros! Dificultad económica. Dificultad económica. tratando de solucionar esto esta dificultad económica y está en relación con un hombre como queriendo hacer buenos negocios o queriendo a través de este hombre tener cierta estabilidad económica porque acá te están comiendo los piojos parece 5 de oro si es bastante paradójico porque por un lado vas a estar investigando tratando de solucionar no, más que investigando no es, es tratando de solucionar algo con un hombre con un hombre para obtener una moneda para obtener alguna estabilidad económica para poder hacer un negocio algo con alguien que o te peleaste dice el 2 de el 2 de espadas invertido o se generó alguna situación de deslealtad algo medio raro y a través de solucionar esto con este hombre es como que querés obtener algún tipo de ganancia la carta de los ratones los ratones son pérdida invertido como está acá es ganancia querés solucionar algo con este tipo un nuevo comienzo con este hombre con el cual ya sea en el área laboral pero afecta tu economía con el cual hubo un derrumbamiento la carta de la torre pero bueno es como que querés solucionar algo con este hombre bien a ver como mincha las bolas ahí está bien entonces mujer Géminis cuál es el pronóstico dinero y trabajo en diciembre de 2017 tengo que ir a poner la sopa mi hija no está mujer Géminis cuál es el pronóstico dinero y trabajo en diciembre de 2017 este hombre puede ser un jefe un compañero de trabajo un socio tu pareja o tu ex pareja ¿cuál es el pronóstico para la mujer Géminis dinero y trabajo en diciembre de 2017 arriba del 5 y si mirá que acá nos habla de abandono en algunas mujeres Géminis esta cuestión económica tiene que ver con una separación o un divorcio bien arriba del 5 de oros tenemos el 6 de copas que nos habla de nostalgia y nos habla de éxito sí en diciembre atravesando dificultades económicas sintiendo nostalgia de aquellos buenos tiempos donde había más dinero disponible de vuelta el tema del divorcio reina de espadas invertida puede ser divorcio o también puede ser el divorciarte el separarte de un trabajo también nos habla de viudez no solamente de una persona sino que murió un determinado trabajo un determinado emprendimiento para vos sentís nostalgia de eso este hombre te otorgaba equilibrio la carta de la de la templanza en el punto de vista económico celebración 10 de espadas pero han habido situaciones de odio violencia peleas dos de espadas y muchas de estas peleas fundamentadas en fantasías sí y querés esta querés ganar querés fíjate querés solucionar esto con este hombre este tema para obtener ganancia para estar tranquila os y trigo os y trigo sí la guadal invertida bien arriba la carta de la torre sí falso amor está tirando para algunas mujeres puede ser el tema que quieran arreglar con un jefe o con un socio o un compañero de trabajo pero está marcando mucho el tema de la separación y el divorcio falsos amores cinco de espadas invertido cómo te afecta esto en tu economía en diciembre entonces mujer géminis pronóstico dinero y trabajo en diciembre de 2017 entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer géminis en diciembre de 2017 de 2017 muy bien entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer géminis en diciembre de 2017 fin de proyecto y si hay algo que terminó hay algo que terminó y que te perjudicó económicamente traición aparece acá acá o tu marido te traicionó y se separaron o vos lo traicionaste y se separaron algo de eso también bueno y es como que esta persona tiene enlace en la manga para volver por eso que es estar bien con esta persona con esta persona o la situación que generó esta persona tiene la capacidad para restaurar el equilibrio y siete de espadas nos habla de alguien que nos quiere dañar si es una persona si es tu ex marido tu ex socio si no llegas a un tipo de acuerdo o solución con él te va a perjudicar económicamente satisfacer el deseo si como que estarías obligada entre comillas a hacer lo que este hombre quiere para obtener algún tipo de ingreso cuatro de oros invertido bueno fíjate es como que la sota de copa lo tenés que seducir lo tenés que adular o si no a esta situación a las personas involucradas en esta situación las tenés que seducir o adular para estar tranquila en lo económico y obtener algún tipo de ganancia tenés que ser un poquito lamebotas me parece te están diciendo la tirada y bueno y querés una oportunidad querés un cambio fue un alejamiento de se me viene la imagen viste al final del arco iris que está el tazón que le dicen de los duendes con 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 las moneditas de oro bueno es como que a raíz de esta pelea con este hombre o de la separación de este hombre sea como fuere socio trabajo quedaste viuda o te divorciaste lo que sea vino una falencia económica una falencia de trabajo y como que ahora estás buscando nuevas oportunidades en ese aspecto y hay alejamiento hay a eso iba hubo un alejamiento de este tazón esta imagen este esta fantasía de tu vida y está buscando cómo solucionar esto reina de bastos bien entonces mujer géminis pronóstico dinero y trabajo en diciembre de 2017 5 de oro bueno dificultades económicas dificultades económicas 6 de copas vas a estar sintiendo nostalgia extrañando esos buenos tiempos porque hubo algo 2 de oro que terminó hubo algo que terminó el fin de un proyecto y bueno y quedaste el culerío ahí con respecto a lo económico al dinero reina de bastos estás buscando cómo solucionar esto y acá tiene que ver un hombre o es una situación alrededor de un hombre fíjate reina de espadas nos habla de viudez de divorcio separación pero también puede ser como te decía la separación de una fuente de trabajo o que un determinado trabajo haya muerto para vos caballo de copas invertido traición traición es como que bueno si fue una separación fue por traición este hombre con el cual querés encontrar algún tipo de solución tiene en su mano la capacidad de traer equilibrio en tu vida la carta de la templanza y también tiene la capacidad de dañarte si quiere siete de espadas querés a través de este hombre conseguir la estabilidad económica la cual celebrarías esa sería tu celebración ese es tu deseo diez de espadas sota de bastos el deseo un hombre con el cual bueno se generaron peleas situaciones de odio de violencia donde hubo muchas fantasías generando estas peleas este odio y esta violencia frialdad e insensibilidad situaciones de egoísmo bueno y lo querés solucionar para obtener alguna ganancia para estar los ratones invertidos para estar tranquila en el aspecto económico y para esto vas a tener que sacar a relucir tus dotes de de actriz siendo más seductora siendo más aduladora más diplomática sota de copas invertidas con este hombre o en relación a este hombre hubo un derrumbe es necesario un nuevo comienzo algo brusco pasó una traición un falso amor una conspiración conspiración también puede ser en el terreno laboral y lo que vos estás buscando solucionar eso con este hombre para obtener una nueva oportunidad de cambiar esta mala racha que tenés en lo económico bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si quieres una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo